Seguidores de la actriz Carrie Fisher le crearon una estrella en el paseo de la fama de Hollywood como homenaje póstumo. Al constatar que la intérprete no contaba con ese reconocimiento, se apoderaron de una estrella vacía en Hollywood Boulevard y escribieron el nombre de Carrie Fisher junto a la frase, que la fuerza te acompañe para siempre. El homenaje espontáneo convocó a otros fans que en pocas horas llegaron a depositar flores y velas sobre la improvisada estrella. Y algunos se preguntarán por qué es que Carrie Fisher no tiene una estrella ya en el paseo de la fama de Hollywood. Esto es debido a que nunca se presentó una candidatura formal para que ella recibiera este conocimiento.